YouTube está vivo, 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 vivo. Aquí estamos con nuestro amigo Max Cortés, y nos va a decir que YouTube está vivo. Ahora esto ha pasado de ser un western steampunk a ser, yo que sé, Amityville. Esto sí que es más grande. Y si por eso os estabais preguntando, ya hemos vuelto así, todo seguido, ¿te gusta así? Me encanta. Venga, ¿listo? Pero no me arribe el cebolleta. Venga. Me vas con gafas de seguridad. ¿Está grabando? Sí. Genial. Con tus gafas de video. Y mira, 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 mira. Raku. Y pese a ti. Tío. Tío. Por cierto. Tío, nos dejó un mensaje que gracias por no fumar en cámara. Jajaja. Que Jason está más acostumbrado. ¿Qué? ¿Qué haces? Aquí, tú tienes la vida de roles, nosotras la vida de youtubers. No te la esperabas, eh. Yo tampoco. Es que me va tan gorda. No, no va a engordar, no tiene calorías el poliestireno ¿Cómo que no? ¿De las patatas fritas sí que tiene? Es de los chetos Es de los chetos, el poliestireno de los chetos se engorda, no me jodas Esto es un regalito de Pablo Quevedo Muchas gracias Y nos llega desde Argentina Sí, exacto, coño Ahí tenéis, V2 modelismo Injecciones, codeína, anfetamina, adrenalina, meta, crack Es una puñetera leja de Ikea En DM Fantástico Fantástico Porque esto para el bar Ah, mi hijo Sí Alicante España, Quilmes Argentina, ahora Esto es un detallazo Personalizado Guapísimo, Pablo Impresionante, impresionante Es que las estanterías me flipan Son súper cucas Amfeta, es que lo de Amfeta También me parece muy lindo Con la letra de Coca-Cola, es que ese detalle me parte muchísimo También me parece muy lindo Pero eh, Amfeta Si con el estilo todo cabe en la casa Vale ya, es que me venía arriba Está tan guapa que me la follo Y échale tomate por encima Y ahí ya tenemos una peli de hipster Diez minutos mirando la mesa y después le echas tomate por encima Jason mira de reojo a la mesa porque le da miedo de lo espectacular que es Jason, ¿cómo es la mesa? Espectacular Joder Jason, te está quedando No sé cómo definirlo Espectacular Sí, ahí lo has dado Bueno Mortal Kombat ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Las cinco y media! ¡Mortal Kombat! Ay señor Todo está apagado Oscar Zelma Oscar Zelma, esto no está apagado Con el dinero Con el dinero de YouTube Pues yo no sé qué os pasa pero yo estoy eufórico Pero si no me ha visto todo a mí ¡Mortal Kombat! Jason Jason Esto es la cara de un eufórico señores La procesión va por dentro Eso ha sido un lastimero eh Vamos a hacerlo más eufórico Vale ¡Gieeef! 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 Me he tomado uno o dos monstres No sé, pero llevo la vuelta El... El caso... Vamos a ir a ver Vale Eres muy chuchu, 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 chuli ¡Tú no sabes! ¡Gieeef! ¡Esto es como si ya ves! ¡Aaah! Es que esto mola y que te ganas Esto los hace y le busquen... Sí ¡Aaah! Es un búho con coletas ¡Aaah! 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 En serio, Tirma... Tirma debería de pagarnos publicidad o algo así, ¿no? O sea... ¿Cuántas veces vamos a sacar las hambrosillas? ¿Cuántas cosas? Yo por lo pronto voy a comer una hambrosilla Mira, va No puedo decir que... ¿Se la puede abrir? ¡Uy! ¡Que torpe! ¡Que torpe! ¡Hum! 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 Dios, Dios, ¿cuántas hamburguesas nos han mandado? Todas Oh, yeah Embala mejor que nosotros, ¿eh? Pero mucho mejor Baja, baja Ríala, ríala No sé, ¿qué estás haciendo? Ay Mola un huevo Se me han quitado todas las ganas de seguir haciendo mi punca Vamos a dárselo a él, que lo haga él Ritchi, cárgate tú de punca O sea, nosotros ya nos jubilamos O sea, es un pasote, ¿eh? Guapo Gana muchísimo, ¿eh? El vídeo no le hace justicia Mira cómo mola, chaval No, 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 se mola mucho O mola de magia Ya sé cuál va a ser la miniatura del vídeo Tiene matrícula de león, ¿te das cuenta? Ah, sí, le ha puesto matrícula de león Sí, y encima ha puesto la fecha de nacimiento suya, creo Porque será del 94 el chavalico Que baja, este es mayor que yo Entonces eso porque 1994 ¿Alguna cosa? Eso tiene alguna relación con el artista Muy chulo, tío, muy chulo Esto lo contamos como footage exclusivo para patrones el que como como pulsamos el césped a eso eso sí eso sería de hecho debería de ser exclusivo para el tomando es que haganse a la armada ahí no está ahí no estaba jajajajajajajajaja Lo conseguirás Claro, si va Venga Que mierda voy a conseguir Esto está incluso Está hecho para que no No podáis A ver despacio ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Todo bien! No es bueno lo tuyo, eh Esto es como el chilometro Madre mía, si te dedicaran Esto es como el chilometro Desde la Mega Drive ¡No más que para pintar no hace falta pulso! ¡No! ¿Vale? Que no pasó la primera pulpa Si se lo pasa la primera O el colpuesto Mira lo que digo ¡No, no, no, ya! ¡Vamos! Tú despacio Madre mía ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay que me enredo! ¡Ay! ¡Que me he enganchado! Me ha enganchado la culpa. Bueno, por lo menos llega más. Por lo menos por la primera. No me quedas de la agujera nada más entrar en la estrella de la muerte, hijo mío. ¿Qué te ha pasado? Me asusta de verdad. No, 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 que me asusta de verdad. Me crea que se había ido. A mí no me haga creer. ¡Oh! ¡Tiene mucho juego! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hostia colega! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Anda! ¡Uuuh! ¡Maldita va a costar más! ¡Madre mía! ¿Cuántas? ¡Digo, me he olvidado pareda! ¿Cuántas velas sabes? ¡36! ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Me querían poner 40. Me querían poner 40. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta que en el foro de escenografía argentina querían a vos padre e hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¿Puedo faltar algo? ¿Quién era el padre, tú? ¡Yo! ¡Hombre, evidentemente! ¡Claro! ¡Venga uno y otro! ¡Frontoso! No, muchas veces nos han dicho que sí somos hermanos, que somos pareja, pero el padre y el hijo no lo habían dicho nunca. Bueno... Que así sí hablamos y me dicen, Dolores, ¿es tu nieto? No, digo, sí, digo, es el mayor. Y me dicen, a lo mejor, el mayor, pues no tiene cara de ser tan mayor, me dicen. Y entonces, yo digo, ¿cuántos años le echáis? Y le digo a la edad, se hacen cruces. Se hacen cruces. Venga, esta para mí. ¿Estáis todos? Sí, esta para ti. Sí. 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 Hay un refrán que dice que el que reparte... El que parte y reparte, se lleva la mejor parte. Pues ya está. Efectivamente. Esto con un... con un ojo de pez, sería la risa. Eso sí, sentado, ¿eh? No se vaya a alterar. Voy a usar el trozo... Mira, el trozo del culo del Nasus. Voy a usar. Mira qué culo. Y además es que se pone en pose. Mira, esto es plano de peli porno. ¿Qué? Grabando. Industrial Light and Lumen. ¿Eh? Iluminando. ¿Qué te parece? Peneluz. Tengo un peneluz. Tengo un peneluz. Tengo un peneluz. Pero se supone que estoy enfadado, triste, alegre. ¿Eres un peneluz? Se me lo. ¡Eh! Pen quiere ser una estrella de YouTube. Pen quiere ser una estrella de YouTube. ¡Uh! Míralo. Quiere ser una estrella. Quiere ser una estrella. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, hasta que me he caído, pero me he caído. Me he caído y me he cortado con la peana de la resina de estos lados. ¿Qué pasa? Me he hecho un pumpa con la peana. Me he caído más realista o no puedo quedar. Te he caído con la puta, tío. Nunca lo había visto yo tan... Joder. Estás muy poco alterado, eh, tú. ¿Yo? Tío. No... No te he oído esto. El tío. El tío. ¿Qué pasa? El tío. El tío. ¿Qué pasa ese? No sé. No... No lo veo, eh. Ya, 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 ya. Bueno, a mí me la pena. Yo soy inglés. Yo soy inglés. Yo soy inglés. Y son... Bienes. Mi joya. Y ahora seguirás con lo de yo estoy demasiado viejo para esta mierda, tío. Ah, ¿ahora sí? Sí. O sea, ahora dirías, tío, yo no estoy demasiado... No, porque luego pasamos al otro plano, o sea... Es que ahora entiendo lo que sufrió Harrison Folk O'Neill y Comercio. Yo... Yo me bajo al barco, tío. No, tío. Te necesito. Ya, pero no... No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Siempre nos quedará... París. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Alaba, Laurín. Siempre nos quedará Laurín. Todo es fabuloso. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí. Esa va a dar todo a la fase, ¿eh? Sí. esta es la cuña 2.0 me llamo tamara eso sigue perdiendo partes del arma se te ve de fondo andrew otra el camino que hemos elegido para nuestro pero es el más coherente para nuestro coraje es que sabes lo que pasa que me suena que coraje guillo pero eso porque llevo mucho tiempo de ganar eso es el video pero es el más a que queréis unir al ejército puntante yo me alisto ya alistaos yo me libré de la mili pero este un glorioso ejemplo mediante la dignidad de vuestra conducta podéis ofrecer a la comunidad las perpetuar perpetuar una una un 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 ¡Sí! ¡Dame un V! ¡Dame un V! ¡Una O! ¡Vivo! Se me sale la cabeza del croma. Clio, ven a grabar, te hagas una galleta. ¡Machismo! ¡Gracias! Se me ha pegado. Ya está, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más que añadir? Hasta luego, mutantes, mutantes. ¿Qué quieres que te haya? No hay nada más. No hay nada más. Ya está. ¿Pueda? ¡Bien! ¡Bien! Yo creo que está bien. Yo creo que algunas. Algunas a la buena. No hay nada más. Un YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias.